De esta manera inicia este proyecto valorado en 4.7 millones de dólares, fondo total donado por el gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo. Luxemburgo ya tiene una larga historia de cooperación en Nicaragua, y si financiamos estos proyectos, significa que estamos contentos de esta cooperación, está evidente. Y de hecho, hace algunos días tenemos una visita ministerial aquí en Nicaragua, y en que hemos empezado con la base para el nuevo programa multianual para los próximos años. Este centro hospitalario tendrá más de 2.900 metros cuadrados de construcción. Contará con las áreas de consulta externa, emergencias, edificio de diagnóstico, administración y hospitalización con capacidad de 30 camas. Realizar cirugía, atención obstétrica, especialidades básicas como ginecostetricia, medicina interna, pediatría, anestesiología, odontología, psicología, fisioterapia, laboratorio, ultrasonido. La población de El Cua ve con buenos ojos la construcción del nuevo hospital primario. Este centro es muy pequeño y hay mucha gente que queda afuera y se necesita el hospital más grande. Esto es lo que se necesita, desarrollo de este pueblo, que no venga la gente tal como está, moda, tanto, nada aquí. El gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo el año pasado apoyó los sistemas locales de atención integral en salud de Ginoteca y Matagalpa con 10 millones de dólares y este 2017 incrementó su cooperación en 14 millones de dólares. El municipio de El Cua tiene una población estimada de 51 mil habitantes que serán beneficiados con la construcción de este nuevo hospital primario que se espera esté listo a mediados del año 2018. Con cámara de Víctor Sandino para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.